El joven afincado en nuestra localidad, Juan Belmonte, ha visitado nuestro medio de comunicación para hablarnos de su corta pero intensa trayectoria. La música es el motor que alimenta a quien, con tan solo 15 años, ya se ha subido a numerosos escenarios. Autodidacta y amante de artistas como Paco de Lucía o Raimundo Amador, el flamenco es uno de los géneros en los que mejor se desenvuelve. Dentro de la peña cultural flamenca de Manilva, ha sido el acompañante de numerosos cantaores o bailaoras. La guitarra es su medio para expresar sus emociones y junto a su grupo La Sal puede presumir de actuar en diversos municipios. Muchas son las horas que dedica Belmonte a ensayar, un esfuerzo que combina junto con sus estudios. Para conocer más detalles de este artista de la localidad, pueden visitar nuestra página web www.rtvmanilva.com y escuchar la primera entrevista completa al joven. Además, Juan comparte con nosotros una muestra de su talento que, a continuación, les ofrecemos. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!